Que lo que que lo guapo, que lo guacho está más activo Preparamos la jarra loca, le echamos unos ribos No pretenda entender lo que en mi letra escribo Primero tendría que tratar de entender lo que vivo Que lo que que lo guapo, que lo guacho está más activo Preparamos la jarra loca, le echamos unos ribos No pretenda entender lo que en mi letra escribo Primero tendría que tratar de entender lo que vivo Me gusta lo fácil, chico, que te quede claro Pero de guacho me enseñaron que lo fácil sale caro Nosotros la vivimos a pleno y disfrutamos La plata sucia no es sucia si no sale de mis manos Me prendo un plon y salgo a caminar por todo el barrio Puesto con pincharron y por si me pinta algún bardo De eso no me preocupo, yo escucho hip hop a diario Conocer la verdad a veces es un mal necesario Yo la pateo piola y por la calle ando tranca No saluda a cualquiera porque alguno puede ser traica Los giles se sienten piola por calzar unas airmax Yo me siento bien por ser transparentemente de alma Cada vez pasa más tiempo siento que soy de oro Esa pussy me llama otra vez y es más de lo mismo Dice que conmigo se siente bien y yo la ignoro Porque su novio es un bobo pero yo soy un distinto Un tinto y quemas y mis lemas siempre salen en mis temas Por eso es que hoy brindo por esta vida que está llena de problemas Decía que era mi nena pero la dejé el domingo Avalado por mi grupo o con ellos me saqué el bingo Ese feca quiso ser el Judas de mi última cena Yo lo taché de kill y me volví su condena Mis compas son los reales del resto yo los distingo Ya no compro con nadie ni siquiera con tranzas Ahora tengo ready mi weed y empungan mi balanza ¿Qué quieren más? Con esto no les alcanza Con el tema anterior ya debería hacerme alabanza Que lo que es que lo guaco es lo guacho está más activo Preparamos la jarra loca le echamos unos ribos No pretendo entender lo que en mi letra escribo Primero tendría que tratar de entender lo que vivo Que lo que es que lo guaco es lo guacho está más activo Preparamos la jarra loca le echamos unos ribos No pretendo entender lo que en mi letra escribo Primero tendría que tratar de entender lo que vivo Bitch Ey yo Divo DXM Gang Ey yo Desde 2002 DXM Gang 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 DXM Gang